¿Cómo va a ser, Ana? No me diga eso. ¿Y el hombre? ¿Y Jonathan? Está bien. Está bien, me lo saludo de ahí. Y a Franklin. ¿Me hace un favorcito? Pongo una tarjeta y me le tira a Ana y a Annie en el bronco, sí. Dígale que me llamen. Cirilo. Y a Cirilo, dígale que si tiene 200 hermanos de Horacio. Y a Piricho. Y a Piricho también. Y a Papo de Banco. ¿A Papo? Ay, sí, sí, es bueno, Papo. Está bien, está bien. Voy, voy. Lo dejo. Ya voy. Ese muchacho, Dios mío, él no puede. Tú verás. Yo quisiera que me haya hecho un desorden en el baño. Uye. Pero muchachos, el río abajo. Te dije que me esperes. Que no te parara. Yo te dije, miren, es que yo con un sitio ahí. Yo no fue que yo no quisí. Mira ahora. Y él te mueve, ¿y ahora cómo vamos a entrar? Yo te meto. Yo te meto. Ya, Puri, yo te meto. Espérate, mi amigo. Espérate, mi amigo. Tú me tienes arreglado, mire, gracias, hijo. Vuelve a los cómics. Papi, échale vista del Playboy. ¿Qué es lo que va a mirar? ¿Qué es lo que va a mirar? ¿Qué es lo que va a mirar? Eso no es para niños. Eso es para niños. Cuando tú te vas, yo pongo el internet. Y le doy a una X. Ahí sale todo. Papi, yo te quiero dar a ti. Y yo te quiero mucho, porque tú eres mi padre. Me tienes arreglado. Me tienes arreglado. No, no. Tú eres mi padre y yo te quiero mucho a ti. Tú me tienes arreglado. Papi, y que se acerque el día de los padres. Y que yo te voy a regalar a ti, porque yo no sé si regalaste un vestido o un pantalón, porque tú eres mi padre. Tú eres mi papá y mi mamá. Yo te voy a regalar mucho cariño, porque yo te quiero mucho. ¿Me quieren enfermo? No. Vecino fresco. Pami, ¿tú supiste? Déjame ver. ¿Qué pasó, mijo? Yo de Karen, Jean Paul. La que también es dueña del chico. Ah, sí, sí, sí. Ahora ya le quito el puerto al Ives Santos de Robertico. No, mijo, no te meten en eso. Eso no son cosas de nosotros, papi, ¿viste? Ya, suéltala, suéltala. Le quitó el puerto y presentaron una foto donde ella tiene celulitis en la chapa. Y ella fue, no, papi, no, mi amor. ¿Tú quieres que te ahogue? Ay, acomodándose. No me importa, yo sí me pelé, pinito. Ay, cojones. No. Pami. Y tú supiste lo que pasó con Jean Paul. Jean Paul, muchacho, ¿qué vino? Jean Paul, el chalsero que me dio pájaro. No. Y tú no supiste. Jean Paul no es pájaro, ¿no? Él me dio pájaro. No, no. Entero. Bueno. Sí, que el manager vino aquí al canal a prohibirle de que lo entrevistaran. ¿Y por qué? Sí, dice, porque él le debe un dinero y que él tiene una hermana, dice, que cuando lo agarró la hermana que le estaba haciendo... Ay, papi, no, por favor. Papi, vete a acostar un rato, ve, 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 ve. Ay. 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 Tú es broma mucho, papi. Tú con siete meses hablas demasiado y sabes demasiado. Tú supiste lo del alfa. ¿El alfa? Sí. Al alfa, el que habló porquería, los padres de la patria, el que hay que alfabetizar. Sí, sí, que es que está él ahora como que no ha hecho nada, ese aqueroso. Tú lo oyes él hablando en la entrevista. No, que yo... No, peco, sal al alfa. Tú supiste, papi, lo de él. ¿Qué pasó? Que estaba en un concierto donde estaba cantando el mayor y él se fue a lo a bailar con una muchacha, con una bailarina, y la bailarina lo acostó y se le tiró del mostrador. No, entonces... ¡Pam! Lo de granó. Ay, no, muchachos, no. No, por favor, papi, no me hagas eso, que los vecinos están escuchando. Así, ¿verdad? Tú me lo sacas al pacho. Es que mira, mira, cocho. Te voy a dar a mi cocho y no te voy a dar a mi cocho. Tú, Chupito, lo del pachá. ¿El pachá? ¿Qué dice? El pachá lo tiene un desmandado. ¿El pachá? Sí, Raulín y Anthony Santos. ¿Una demanda? Sí, una demanda. ¿Y con qué el pachá va a pagar? ¿Por qué es lo que se gana los riegas aquí? Yo no sé por qué se puso a la mierda de los riegas, que a Anthony Santos no le daban a su hijo, que no lo mantenía, y que a Anthony Santos era un leña. ¿Qué se va? No te metes en eso, papi. Eso no es problema de nosotros. Si lo demandan, que lo demanden, papi. Y hablando del pachá, una que está con los dueños del circo, una muchacha nueva, ¿cómo se llama? Nadie la conoce. Bueno, esa, la que está con los dueños del circo, Enoel, fue entrevistar al pachá. Y el pachá dijo que no, que no está dando entrevistas, que esto ya es del pachá vinegrado. Y la chulió en la voz. ¿La besó? Sí. ¿La besó en la voz? Entonces ella dijo en el programa del dueño del circo, mira, pachá, este literín es para ti, porque te gira bastante. ¡Ay, Dios mío! ¿Le dijo ella eso en pachá? Ay, papi. Pero una cosa, ¿tú tienes que meterte en eso? No. Es que yo leo. Y yo, Sheila. Y tú, Sheila. Ay, sí, tú me lo has dicho. Tú me lo has dicho. Pami. Ya, papi, ya, por favor, dame con este mi cuchillo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eh, 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 la que está encargada de velar por los intereses de los dominicanos. Ahí está, gracias Paulino. No va a los restaurantes chinos y mide las veces que ellos han freído en un aceite, porque el aceite cuando sirve para freír dos veces como máximo o tres veces. Pero ahí fríen, fríen, fríen. Y entonces cuando sacan un pollo de ahí, tú ve el pollo, como que ha dado una carrera grande y está todo grasoso. Entonces yo debería de ir para allá a todos los restaurantes chinos donde venden pica bollas. No, papi, no. Ella no tiene que ir porque ahí es que yo te compro a ti, compro para mí. Ellos son los que venden barato. Aunque cada rato están metidos en el baño. Jodien a los pitorinas. Están quitando el que lo que toco Frenchique. Ah, no, mi amor, déjalo así, déjalo así, que lo pobre es el que come. Vamos, dime. ¿Cuál es el comediante? Que tiene una señora mudada como de 80 años. No, 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 mi amor, a mí no me meten esa vaina. No tengo que estar metiendo en el nombre de comediante de vaina. Tú, el que quiera tener su vieja, que la tenga. Eso no es el problema, tú, yo no te meten esa vaina. Freco, peroso, no, a mí no me habla de esa vaina. Yo no estoy hablando de disparate. Tú nada más quieres estar chismeando y embromándole la vida a uno. Que este chichiquillo te mata vieja.